Puesta que se le abren y otra que se... Y que la única que cobre es el meneo con la valla. Jennifer Lopez fue a Bicistay, la casa donde se crió en Hebron. En Hebron. Y no le quisieron abrir la puerta. En la 729. El sitio más tranquilo en Nueva York. 729 con Collins. Oh my God. Ella se crió ahí. Pero ella como que quiere adquirir esa propiedad. Entonces dijeron que... No señor, usted no va a entrar para acá. Porque, ¿por qué Jennifer Lopez? Jennifer Lopez. Pero que también hay otra visión. Que fue que la dueña de la casa, la Tuay. Le está pidiendo un millón de dólares. Y ella dice que eso está muy caro. Pues ella no parece dominicana. Sí, está regateando. El único que regacha es dominicano. ¡Pero también, Hugo! ¡Qué raro! ¿Quién le enseñaría a regachar? ¿María Chibuda? No, Ale. ¡Ale, Rodríguez! ¡Ale, le enseñó a regachar! ¡Ale, le enseñó a regatear! ¿Cuánto vale ese plátano? No, déjame un instante. A ver, veis, da lo que dice el maestro. Ale, Rodríguez. Ale, duro. Sí, pero ella puede dar un millón. Si ella en realidad quiere esa propiedad por vayas sentimentales, ella puede adquirir esa propiedad por lo cuaito que sea, porque el cuaito ella tiene. Ella va a dar un edificio ahí y va a dar cinco millones. Oye, aquí hay pobres dominicanos. No tiene agua para bañarse. Y ella se puede bañar con un millón de dólares fácilmente. Es verdad. ¿Esa mujer se puede bañar con un millón de dólares? Es verdad. Dame, yo, 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 yo. No, no, no te vayas, no. Oye, un lunes caigado. Dame, si te hagas. No, caigado, oye, con la I. Oye, ¿por qué no vayas a tomar interpretar? Oye, un lunes caigado. Hubo un acontecimiento este fin de semana. ¿Es verdad? Muy importante. Ah, sí, muy importante y lamentable. Donde se reunieron varios dirigentes del partido de la liberación dominicana. Y se vieron caras, caras. Caras, caras. Y del otro partido también. Y del otro partido también. Y se vieron caras, caras. Sí. Leonei Fernández y Danilo Medellín. Y también, ¿cómo? Y estaba Maygarita. ¿Cómo? Y estaba Gonzalo Catillo. ¿Cómo? Parecieron los cuatro, en la foto parecieron los cuatro. Parecieron los dueños de I.C. Los cuatro, los cuatro fantásticos parecieron en la foto. ¿Cómo una cercanía? Lo que no sé cuál es ahí de piedra. Como que se sintió una cercanía. Sí. Se sintió una cercanía cuando ellos estaban así. Abrazadito, así, unidos. Yo te voy a hacer la pregunta, señor Garnier. ¿Tú crees que esa cercanía que hubo en ese momento, también se pueda sentir esa misma cercanía entre la fuerza del pueblo y el PLD para el 2024? Ay, bueno. Yo mejor me voy. No, no te vayas, no. Que ahora es que esto se está calentando.